Pregunta del día, ¿por qué se debería mantener o disminuir el sueldo de autoridades de elección popular? Que colaboren con la ciudadanía, porque ellos deben bajarse, están con bastante sueldo, para los que no se entienden nada. Estoy de acuerdo, todos creo que están de acuerdo. De los asambleístas no sería el 50, sería el 100%, porque no hacen nada tampoco. Del resto de los funcionarios públicos, si es que no es orden para todos, queda conveniencia nada más de cada uno de ellos. Igual yo creo que queda solo la conveniencia de ellos, yo creo que sería mucho más por colaborar ahora en estos ratos tan feos que tenemos. Incluso ellos deberían aportar en su totalidad, porque ellos cuentan con un sueldo que el resto de personas tienen que trabajar un año para ganar el sueldo que ellos ganan en un mes. Es más, a esos asambleístas que son interandinos, que no están haciendo nada, igual que se los borre del mapa. Son una manera de dar ejemplo al país, ya que son aquellas personas que están con unos sueldos mucho mayores que otros servidores públicos. ¿Qué debería pasar con quienes se niegan a hacerlo? Seguramente tendría que plantear alguna normativa en el caso de que ellos se incumplan con lo dispuesto por el señor presidente. Porque todos los servidores públicos deberían contribuir también de alguna forma, en especial estas personas que tienen o gozan de tener un sueldo que tal vez no los deja tan mal parados como a los demás ciudadanos. Si es justo porque, mire, a la gente que menos trabaja, que menos gana, le están, o sea, como mermando su sueldito y a ellos que trabajan, que a ellos no trabajan tanto pero reciben bien, no les descuento. Para Mundo Visión, Ilbergar a Niño.